Muy buenas a todos chicos y bueno, comenzamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes y noticias oficiales ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con la sección de noticias del Barça que siempre la apoyáis muchísimo, os gusta mucho ¡Gracias! Y comenzamos con noticia oficial porque Luis Suárez recibe el alta médica y podrá jugar contra el Mallorca en la reanudación de la liga Tras cinco meses de baja, el uruguayo ya está entrenando a un altísimo nivel y preparado para reaparecer, es lo que dice Luis Suárez recuperado, es oficial, tiene el alta médica por lo cual podrá contar para Setién en este primer partido tras la vuelta al fútbol Noticia importantísima, noticia muy buena Contamos con Luis Suárez, contamos con el uruguayo y es una noticia muy buena después de lo de Messi que tiene molestias, etcétera, etcétera y no se sabe bien, ¿no? Como digo, mucha precaución con Luis Suárez es una muy buena noticia, es el mejor fichaje que se ha podido hacer ahora mismo pero cuidado con forzarlo cuidado con que sea titular ya el primer partido yo no lo veo para titular, lo digo completamente en serio no lo veo entrenar, no sé cómo está pero creo que es un riesgo bastante alto un riesgo inevitable y un riesgo que, oye, bastante alto un riesgo evitable y que creo que hay que ir más poco a poco con el uruguayo quedan pocos partidos de liga, pero los suficientes para necesitarlo luego la Champions, por lo cual creo que merece la pena ir poco a poco ir poniéndolo 20 minutos, media hora, ir sumando minutos y aprovecharlo bien y no volver para atrás, que recaiga o que pase algo mucho cuidado con esta vuelta al fútbol y precaución con el uruguayo pero bueno, es una excelente noticia y luego también dijo lo siguiente nos estamos adaptando a jugar con tanto calor nos centraremos en ganar los partidos para conquistar la liga es lo que queremos todos bueno, típico mensaje, normal todos los futbolistas del Madrid y del Barcelona dicen lo mismo vamos a jugar los partidos, queremos ganarlo todo y queremos ganar la liga algo normal e ilícito, es lo que tiene que decir ni más ni menos dice, me encuentro muy bien adaptándome a los entrenamientos con los compañeros el regreso después de una lesión siempre cuesta porque tienes cierto miedo pero estoy disfrutando de poder estar con los compañeros luego dice, nos estamos adaptando a jugar con tanto calor y hacerlo sin público será peculiar dice, claro, que no están acostumbrados a jugar con tanto calor, etcétera bueno, entonces se están acostumbrando va a ser duro eso, pero bueno, es lo que hay luego dice que tiene ahí un récord si puedo superar a un jugador histórico como Kubala siempre será bienvenido dejar una marca bonita en un club tan grande como el Barcelona está muy cerca de superar a Kubala como goleador del Barcelona así que algo importantísimo vamos a lo que pasa, desde luego Luis Suárez está motivado, Luis Suárez tiene la alta médica y para mí es una noticia más que excelente pero repito, precaución con el uruguayo siguiente noticia, Aubameyang espera al Barça por si falla Lautaro Martínez Aubameyang sigue ahí esperando al Barça, al Ramadiz, al que sea su sueño es estar en la liga española su sueño siempre decían que era jugar en el Ramadiz pero al Barça también le gusta lógicamente es un grande, ¿no? está normal, pero él siempre dijo que le gustaría jugar en el Madrid pero dicen que espera al Barça por si falla Lautaro por si lo que sea, Lautaro finalmente no firma por el Barcelona pues él está esperando, dice el ariete del Arsenal, atento a ver si se concreta o no el fichaje del argentino por el Barcelona Aubameyang vuelve a ser protagonista y sería el plan B si Lautaro no ficha por el Barça un poco más lo mismo, me parece que es un excelente futbolista Aubameyang es muy bueno, define muy bien tiene gran velocidad, desborde futbolista que cae más a banda no es un delantero centro como tal porque siempre fue extremo y repito, me parece muy bueno pero tiene 30 años y no me parece que sea un plan B correcto a Lautaro uno, no se parece a Lautaro Martínez no tiene nada que ver tiene 8 años más que Lautaro tiene 30 años por lo cual no entiendo este plan B se supone que un plan B es un futbolista parecido al plan A pero es que Aubameyang, por muy bueno que sea me parece muy diferente a Lautaro Martínez 22 años delantero centro nato más parecido a Luis Suárez lo que necesita el Barcelona y Aubameyang no, es todo lo contrario futbolista que sí puede jugar de delantero define bien, perfecto pero luego es mucho más rápido otra manera de jugar es decir, no entiendo esto no entiendo que desde el Barça lo vean como un plan B a Lautaro Martínez no lo entiendo yo creo que Lautaro, repito, se va a hacer el acuerdo con el futbolista según informan es total quedaría el acuerdo con el Inter que es lo más complicado pero creo que se va a hacer y en caso de que no se haga Lautaro hay otros delanteros como Timo Werner por ejemplo que sí sería un plan B perfecto pero Aubameyang yo no lo veo como plan B lo digo, vamos sinceramente siguiente noticia Sergio Roberto solo sería del Barça si es con Guardiola según dicen el Manchester City está interesado en él pero no ha avanzado ayer ya se comentaba el City interesado en Sergio Roberto de momento no ha habido oferta no ha avanzado en la negociación pero sí que hay un interés están tranteando al futbolista del Barcelona y dicen Pep Guardiola hizo debutar a Sergio Roberto en la Champions 2011 ante el Madrid en la ida de las semifinales por lo cual Sergio Roberto tiene por supuesto un cariño especial a Guardiola y dicen que Sergio Roberto no quiere irse del Barcelona no quiere irse del Barça pero si se va solo sería con Pep Guardiola por lo cual la marcha de Sergio Roberto al City es posible yo veo complicado que el Barça deje escapar a Semedo y a Sergio Roberto pero quizás el City cambio de estrategia no vaya por Semedo y vaya por Sergio Roberto yo ya lo dije me parece que Sergio Roberto cumple bien rinde bien pero no es algo imprescindible no es un futbolista que si se va se note mucho su baja no porque en el centro del campo hay mejores que él y para mí Semedo es mejor que él aparte tenemos a Moussa Bagué tenemos a Emerson hay opciones como Serginho que es muy buenas y creo que el Barça tiene muchas opciones si se va Sergio Roberto así que vamos a lo que pasa pero el City podría presentar una oferta por Sergio Roberto el Barça podría plantearse venderlo y Sergio Roberto con Guardiola se iría así que cuidado atento porque esto puede ser uno de los movimientos sorpresivos sin ninguna duda del verano yo creo que no se va a ir pero quién sabe esa es la información que lanzan hoy en Mundo Deportivo que Sergio Roberto solo se iría con Guardiola vamos a ver qué pasa siguiente noticia el nuevo Piqué para el Barcelona ayer lo adelantamos el Barça quiere a Eric García que termina contrato en el año 2021 el año que viene y podría regresar gratis ya jugó en el Barcelona estuvo en la cantera le llaman el nuevo Piqué uno porque es defensa y dos porque se fue de la cantera para irse a Inglaterra y ahora podría volver por lo cual sería un caso muy parecido al de Piqué juega parecido a Gerard Piqué para mí es otro perfil pero es verdad que son defensas los dos son altos bueno puede tener ciertas similitudes pero bueno le llaman el nuevo Piqué por esto ojalá sea como Piqué ojalá reina también como ha rendido Piqué vamos a ver me gusta esta apuesta de futuro me gusta que el Barça se plantee recuperar a Eric García porque se supone que se apuesta un poco por la cantera entre comillas se haría recuperar a un futbolista joven de la casa me gusta la idea de Eric García además el City lo intenta robar el City si lo ha fichado también es por algo tiene un potencial enorme y veremos qué pasa veremos qué pasa si renueva si no renueva si viene gratis desde luego es una opción interesante y que está ahí encima de la mesa del Barcelona siguiente noticia Juan Miranda continuará en el Salker 04 su renovación era automática si disputaba 20 partidos pero de no hacerlo él tenía la decisión de seguir otra campaña el lateral tenía tiempo hasta el 31 de mayo para comunicar si ejercía la opción de compra y dio el sí para prorrogar su préstamo por lo cual Miranda lateral izquierdo del Barcelona continuará un año más cedido en el Salker 04 en la liga alemana para mí lateral con mucho potencial lateral interesante lateral que no ha contado con muchos minutos en el Barcelona pero creo que esta sesión le viene bien porque hoy en día no va a contar con minutos en el Barcelona por lo cual para no jugar es mejor que siga allí en un gran equipo en una gran liga que siga creciendo como futbolista y ojalá algún día oye eso evolucione mucho más y venga para el Barcelona vamos a ver qué pasa y última noticia el Sevilla esperará a final de temporada por Rakitic el club andaluz le pide la carta de libertad y una rebaja su salario el croata se reunirá con el Barça al acabar la liga Rakitic 32 años el Barça lo quiere vender el Barça quiere hacer caja y necesita hacer caja con él el Sevilla lo quiere él quiere irse al Sevilla pero claro el Sevilla pide uno rebaja salarial del futbolista que eso es cosa de él por lo cual él si está de acuerdo en bajarse su ficha y lo que cobra para irse al Sevilla perfecto yo ahí no me vendo pero va a intentar pedir la carta de libertad al Barcelona va a intentar reunirse con el Barcelona y exigir que el Barça le deje irse gratis decir bueno yo creo que he rendido aquí muchísimos años he dado muchísimos títulos mi comportamiento ha sido correcto creo que merezco que me deis la carta de libertad ¿se la puede conceder el Barcelona? lo veo complicado es cierto que Rakete yo creo que debe irse por la puerta grande futbolista que ha sido importantísimo que ha rendido muy bien pero hombre dejarlo irse gratis esto no deja de ser un negocio tú tienes un contrato y dejarse a un futbolista que se vaya gratis como Rakete cuando el Barça necesita hacer cajas sí o sí a mí me parecería un error te quieres ir te vas pero el equipo que te quiera que pague por él el Sevilla está muy bien que lo quiera pero hombre claro lo quiere gratis vaya cara el Barça en su día al Sevilla pagó por él pagó por Rakete por lo cual si Sevilla lo quiere que pague por él no digo que paguen 40 millones pero que paguen un precio por lo cual yo espero que el Barça no ceda ante esto lo digo completamente en serio y que Rakete si se quiere ir que deje dinero al club ya está es mi opinión pero bueno vamos a ver qué pasa y hasta aquí las noticias del Barça en el día de hoy ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece lo de Luis Suárez? ¿qué os parece lo de Aubameyang? Rakete que se quiere ir gratis lo de Sergio Roberto puede salir al City como lo veis vosotros ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo